Estamos parados justamente en la Universidad de Guanajuato. Esta institución pública es autónoma, imagínense, tiene una oferta educativa de más de 80 carreras. Esta escuela tiene más de 33 mil estudiantes estudiando aquí, en 1732. Aquí en este lugar donde estamos, que es la Universidad de Guanajuato, estuvo filmándose una película mexicana muy importante. Quien pierda, se va a poner un tatuaje. El tatuaje va a ser en la pompa. Uno de los actores que les voy a decir, aparece en esa película. Les voy a dar tres opciones, Jorge Labad, Andrés García o Eric del Castillo. Eric del Castillo. ¿Por quién? Quien aparece en esta película es Jorge Labad. Ya no quiero jugar. Que diga el nombre de Zuri. Ahí está, la pompa tatuada. Ahí está cumpliéndose el reto. Padrísimo, padrísimo.